Tomás Martín, que ya está aquí en el estudio. ¿Qué pasó, José Luis? Encantado. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien. Estaba contigo y platicaba, que creo que dos temas, uno creo que es más relevante que el otro, pero han dado muchísimo tema de conversación en las redes sociales. Y el primero y el más importante es este asunto de la campaña de descacharización, José Luis, que yo creo que ya, así como se está anunciando Huacho Díaz una reingeniería en el gobierno del Estado de la Administración, también yo creo que para la próxima administración, tanto estatal como municipal, pues habrá que hacer una reingeniería o un replanteamiento de este asunto de la campaña de descacharización, José Luis, porque simple y sencillamente ya está creando prácticamente el efecto contrario a lo que es el objetivo de una campaña de descacharización. Ya no es una campaña, se inauguran nuevos basureros. Exactamente. En vez de ser una política que beneficie, que prevenga y que ayude a la salud pública, ya se está volviendo a lo perjudicial para la salud pública. Y creo que hay un vacío, José Luis, muy importante, en donde también va a tener que entrar el Congreso del Estado o no sé exactamente qué es lo que pasa. Existe un reglamento municipal que supone que sanciona a las personas que tiran basura en la vía pública. Ay, papá, no. Se supone. Son días de licencia. He visto vecinos pelearse con vecinos. Sí, sí, claro. Porque a mí me tocó en la esquina, el tiradero, y el de enfrente dice, pues voy y sigo tirando basura. Exactamente. Y se dan como una suerte de licencia. Ajá. Esto es, si no la han venido a buscar, yo sigo tirando. Claro, ¿no? Asumo que al no llevársela, la siguen tirando. Exactamente. Y porque no hay un castigo, José Luis, no hay ningún… O sea, yo puedo ahorita tirar mis tres colchones en la esquina y voy a quedar impune. Así estoy yo violando la ley o el reglamento municipal. No sé cuál es el problema, porque yo me imagino que el problema, yo me imagino, en base a la estructura que tenemos, es que la policía municipal no tiene acción más allá del centro histórico. Fíjate, ¿recuerdas aquel programa que fue, creo que de Nero Torres, Patio Limpio? Ah, sí, exactamente. La gente llevaba su basura a vender. Exacto. Y hacían unas enormes filas y se instalaron 10, 12 centros de acopio de la basura. Entonces, la gente procuraba incluso recolectar basura. Exacto. Para llevarla en un triciclo, para llevarla en el auto, para llevarla en la bicicleta. Se le cambiaba que puse una televisióncita, que si le daban una lanita. Una despensa, le ponían precio a la basura. Y así focalizabas muy bien el sitio de recolección. Y no andas como Ismajana, visitando esquinas a ver en cuál está la basura y en cuál no está. Exactamente. Eso es doblemente o triplemente más costoso que focalizar 10 puntos en donde tú hagas la entrega. Despensa por basura y llega la gente, ahí la deposita, ahí está el camioncito listo, esperándola. Y en ese instante se está yendo. Sí, ¿te acuerdas que se empezaron a acusar a Nero Torres porque estaba haciendo un negocio de reciclaje? Y por eso acabó ese programa, que sinceramente a mí me pareció, al igual que a tipos, más exitoso por lo menos que lo que estamos viendo ahorita. Que definitivamente, o sea, ya esta campaña de descacharización actualmente como la conocemos, José Luis, yo creo que ya tiene que… Y no era ostentoso, era patio limpio. Exactamente, patio limpio. Y vámonos. ¿Cuánto trajiste? El triciclo está lleno de cacharros, de basura, tapitas, latas, una llanta, lo que traigas. Exactamente. Hasta el sofá, venga. Así es, yo creo que valía la pena retomarlo, o sea, cada quien con su estilo. Incluso había gente que se quejaba porque le habían robado su basura. Su basura, ah, sí, para ir a vender allá a patio limpio. Oye, yo traía mi triciclo cargado y me la robaron en la puerta de mi casa. Así es, José Luis. Pues yo creo que valía la pena mirarse ahí, yo creo que incluso saldría más económico, más barato, que todo lo que vamos a hacer que pagan ahorita los ciudadanos para contratar camiones o no sé, para que se lleven todo el tiradero. Que todos los días sigue creciendo. Y pelearte con el de enfrente para que deje de tirar. Exactamente, para que deje de tirar tus colchones, amigo. O sea, y además, no sirve, José Luis, porque la gente le dice, no tire colchones y lo primero que sale a tirar son los colchones. No tire esto y lo primero que sale a tirar son… O sea, al final los cacharros se quedan en las casas, se quedan tirados en las calles, se vuelven reservorios de moscos. Entonces, tenemos no solamente un foco de inspección, sino que además un reservorio de moscos al aire leíble. Entonces, sí, definitivamente, con todo respeto para nuestras autoridades, yo creo que ya es momento de reinventar o de orientar nuestro esfuerzo para combatir el mosco, para combatir las enfermedades transmitidas por ese vector, José Luis. Y otro tema, rápidamente, todo este asunto que ha causado la estatua de Poseidón, José Luis, que seguimos… Pero tú eres el que le has dado vuelo. Pues yo, porque me parece cada vez increíble, cuando parece que ya se va a acabar todo, porque por fin se va a calmar. Vuelves a cilindrearle. No, no, esa denuncia que interpuso esta asociación oaxaqueña, ¿no?, para proteger un mayablante. Imagínate, una asociación de Oaxaca viene a denunciar al estatua de Poseidón que está en progreso. Yo creo que se le ha dado demasiado… ¿Tiene abogado defensor poseidón? Imagínate, no sé si le vayan a poner abogado defensor a Poseidón, pero ya estamos llegando, yo creo que no sé si al colmo ya de la… Y la gente hace todo tipo de… Claro, está bien como le llaman el tren, como le llaman, está bien, ¿no?, el tren, el cotorreo, pero sí por momentos, como ese tren del cotorreo, por momentos pasa una línea muy delgada, en donde ya nos hace ver, de hecho, nos ha hecho ser objeto de burlas a nivel nacional, estas actitudes que tienen algunos usuarios de redes sociales, que se toman demasiado a pecho este asunto de la estatua de Poseidón. Y la verdad que… y yo no creo, sinceramente, que tenga nada que ver con… que una estatua vaya a atentar contra nuestra cultura maya. Yo tampoco sé que mucha gente tenga altares de chaque en sus casas. De repente sí también se vuelve ya un poquito… como que en vez de caer en ese patriotismo, también de repente se vuelve medio patriotero el asunto. El caso es que ya, a ver si ya con eso ya dejamos hablar de la estatua de Poseidón, aunque definitivamente ya se convirtió en uno de los principales atractivos, o por lo menos la estatua de Poseidón ya es popular en todo el mundo, mi estimado José Luis. Esa ya no se la llevan. Esa yo creo que ya no se la llevan, a menos que se la lleve un huracán, y cuando se la lleve un huracán, pues van a decir que fue chaque el que por fin ganó la batalla a Poseidón. La verdad, sí, está qué bueno que… al final, José Luis, creo que vamos a rematar diciéndolo de siempre, qué bueno que en Yucatán estamos discutiendo por una estatua, no estamos discutiendo por los cobros de piso, por el crimen organizado, por otras cosas que tristemente sí están pasando en otros estados del país. Y que además ni margen para discutirlo, porque luego se asilencia todo el mundo cuando llegan este tipo de cosas. Exactamente, no, obviamente entra mucho miedo, José Luis, y la gente a veces prefiere callarse que denunciarlo, ¿no? Así que mejor que sigamos cotodeando con la estatua de Poseidón. ¿Qué otras cosas más están circulando en redes sociales, Tomás? Pues básicamente ese asunto, ah, también mucho, mucho empezó a destacar el daño que causó Beri Lentejas, José Luis, de lo que nos salvamos. Porque también hubo muchos comentarios, yo creo que desafortunados, algunas personas que quizá no hayan vivido un huracán, José Luis, no hayan tenido la experiencia de Gilberto en el 88, no hayan tenido la experiencia de Isidoro en el 2002, que fueron huracanes que le pegaron a Mérida con todo, que fueron devastadores, que nos dejaron prácticamente semanas sin luz. Y que haya gente que diciendo, ya nos engañaron las autoridades, ¿qué voy a hacer con todas las latas de atún que compré? Que puedas vacilar, ¿no? No, amigos, amigas, de verdad, no se puede tomar a la ligera un asunto como este de un huracán. La temporada de huracanes apenas empieza, mi estimado José Luis, aún nos falta un largo trecho, prácticamente termina en noviembre ya la temporada de huracanes. A veces se nos olvida que vivimos en un planeta que está vivo, creemos que los únicos vivos somos nosotros, nuestro planeta también está vivo en un constante cambio y evolución, y no siempre va a llover el mismo número de veces, no siempre va a llover en los mismos meses, no siempre va a llover, ¿cómo se llama? Va a haber sequía en las mismas temporadas, el planeta va cambiando y evolucionando. A veces nos olvida, José Luis, que la Tierra tiene miles de millones de años de historia, que han habido más de cinco extinciones masivas, una de las extinciones masivas se dio cuando prácticamente todos los volcanes del planeta hicieron erupción y acabaron con el 90% de las especies que habitaban en ese entonces el planeta. Entonces, todo eso como que no lo tenemos en nuestra mente, como que no lo tenemos en nuestro cerebro, a veces menoscabamos el poder de la naturaleza, no entendemos que cómo se llama que la naturaleza es vida y por eso también de repente recurrimos a ese asunto de que si la batalla hecha contra Poseidón, no hay batallas, no hay dioses, la naturaleza va cambiando y a la naturaleza hay que respetarla. Si te quedaste con tus latas de atún, amigo o amiga, guárdalas todavía, insistimos, porque la temporada de huracanes apenas está empezando. De hecho, la Universidad de Colorado hace, pues a partir de Beryl, que fue un huracán como le llaman también precoz, hace una nueva, diríamos, dimensión de los pronósticos previstos para la temporada actual de ciclones. Dice la Universidad Estatal de Colorado, aumenta el pronóstico inicial. Beryl, en una semana, tocó tierra en Islas de Barlovento, México, Estados Unidos, dejando destrucción y muerte, se calcula ya, bueno, más bien fueron 18 las víctimas hasta el día de hoy. Imagínate, José Luis, aquí por fortuna, unas lluvias benéficas nos dejó nada más. Dice, da cuenta de 25 tormentas con nombre, 12 con fuerza de huracán y 6 en huracanes importantes. Así es, José Luis. Hiperactiva la temporada, Beryl es el presagio de un mayor número de ciclones, según este parte. Las temperaturas de la superficie del mar, promediadas en la principal región del desarrollo de huracanes, que es el Atlántico Tropical y el Caribe, se mantienen cerca de niveles de calidez récord. Estas proporcionan un entorno dinámico y termodinámico mucho más propicio para la formación e intensificación de huracanes, dice la Universidad Estatal de Colorado, que es a donde ha ido nuestro compañero Juan Vázquez Montalvo, que es el meteorólogo de Cali. Pues de alguna manera confirma lo que te estaba platicando, José Luis, la naturaleza está en constante movimiento, en constante evolución y es impredecible, José Luis. Así que mejor estar prevenidos, mejor prepararnos siempre que tengamos una advertencia o amenaza de huracán. Y hacer caso omiso a ese tipo de comentarios que a mí me parecen completamente fuera de lugar en las redes sociales, burlándose o diciendo que las autoridades nos engañaron. No, no hay engaño. Un huracán es completamente impredecible y es mejor, insisto, José Luis, querido auditorio, estar preparados.